quiero presentarte a continuación otra propiedad que hemos hecho la diligencia para que si quieres venir a comprar una buena finca pues esta es una así que en breve te estaré dando detalles voy a subir esa lomita que está ahí sé que desde ahí te estaré grabando algo muy bien señores seguimos seguimos rodando este vídeo esta vez estoy ubicado en una en la loma que iba a subir la verdad es que tiene una vista hermosa desde aquí arriba usted puede tomar el control de la propiedad entera son 90 tareas 90 tareas la finca está sembrada de hierbas porque el dueño la tiene para ganado si usted no la quiere para ganado la quiere para algo agrícola pues puede coger un área para agricultura o lo que usted quiera así que en esta parte aquí podemos ver donde el dueño iba a ser una especie de depósito para guardar los los insumos los alimentos para su ganado así que aquí en esta altura usted puede hacer su casa así que señores seguimos adelante hermoso lugar ese es el camino de salida a la carretera principal a la carretera que une monteplata santo domingo si estamos ubicados a unos cerca de un kilómetro y algo a un kilómetro y algo de la carretera principal este camino es exclusivo exclusivo de la propiedad la finca está dividida en 10 potreros esos potreros tienen puertas que se pueden abrir para que las vacas lleguen directamente al río esa es una de las cosas importantísimas y atractiva de esta propiedad que tiene su río así que no te pierdas hasta el final del vídeo y trataremos mostrando el hermoso río que pierde tenemos este pequeño corralito aquí en este corralito se puede traer el ganado cuando por ejemplo usted la quiere inyectar usted la quiere apartar para algo usted la trae aquí a este corralito muy bien tenemos está la propiedad está sembrada en su mayoría de hierba tanzania también tiene hierba sin ahí y san ramón es decir que hay comida para llamar 10 potreros señores o sea que esta finquita está bien 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 estructurada bien dividida señores un detalle importante estos son tiempos de seca verdad y vean vean lo verde que se ve este potrero o sea que en tiempo de seca mire o sea que aquí no hay problema para para la comida del ganado si es que usted la va a comprar para ganar señor este es un precio el precio de esta propiedad es atractivo me la encuentro pero pero muy económica un millón quinientos mil pesos negociables negociables estos son aquí tú consigue título o sea el título que tiene tú puedes ir al ayuntamiento y pasarlo a tu nombre y pagar una cuota mensual de 1200 pesos al año es decir que señor esto está regalado pues bien aquí estamos en la parte uno de los atractivos de este río de esta propiedad de esta finca es que tiene su río así es que vamos a hacer un recorrido al río no es un río tan amplio tan grande pero nunca se seca y si usted quiere hacer un espacio como para bañarse usted puede represarlo en alguna área de esta propiedad de la bandera eso está precioso ahí como para represarlo y hacer una especie de balneario wow mira que bien este es el que está bueno para represar aquí muy bueno ahí para represar el río en esta área y hacer un balneario para que usted se bañe junto con su familia y amigos señores esta propiedad está ubicada a unos 60 kilómetros de la capital y 10 kilómetros de monte plata hermosa la naturaleza ven a disfrutar de la naturaleza a vivir rodeado de un ambiente natural señores miren que cascada tiene este río yo mencioné ahorita en el video que hay espacio para usted hacer una represa del río y hacerlo como una especie de balneario pues este es el espacio realmente para represarlo y coger un espacio para venir a bañarse miren la cascada señores señores aprovechen esta oferta un millón 500 mil precios negociables así que si te interesa si te interesa algo para salir de las ciudades un espacio en el campo para venir a respirar aire puro tener tu proyecto agrícola tu proyecto de campo te invitamos a que venga y participe con nosotros de esta hermosa experiencia ya lo sabe pues comunícate con nosotros y te estaremos mostrando donde se encuentra ubicado bye pues hasta la próxima chau